A. Apto para todo público. Con contenido e entretenimiento. La W 90.1. Les invita para juntos desarrollar la mañana. La revista motivacional que le acompaña en su diaria labor. La mañana y toda la energía que exige el día a día. La mañana con W Radio. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Llegó el mes de diciembre y por eso estamos súper contentos del día de hoy. Fin de semana, es sábado, es primero de diciembre. Y como ustedes saben, en nuestro espacio de responsabilidad social, todas las semanas tenemos temas muy importantes que compartir con ustedes porque hay buenas noticias en cabina. Vamos a recibir en este momento a nuestro amigo que viene directamente desde Argentina, aunque ya está establecido acá en el Ecuador. Estamos hablando de Ariel Cáceres. Qué gusto es tenerte acá, Ariel. Bienvenido. Buenos días. Te pusimos a madrugar hoy. ¿Cómo estás, Miriam? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la acogida. Buenos días a todos los oyentes, a los teleoyentes. Me están enfocando con la cámara. Así que bueno, nada, gracias por la invitación, por el recibimiento. Vamos a tratar de conversar un poquito sobre los temas que habíamos planificado tocar. Como te decía, madrugar, ¿no? Sabes que soy papá, tengo una nena muy chiquitita. Así que eso de madrugar creo que ya viene hace muchísimo tiempo. Ya estás acostumbrado a las más noches. No, aparte hay entrenamiento ahora más tarde, así que... Ya, los sábados también se entrena. Sábados, sí, sí. Todos los días. Qué bien. Ariel, primero cuéntanos. Vamos a presentarte a todos nuestros seguidores en redes sociales, a todos nuestros oyentes de la mañana. ¿Quién es Ariel Cáceres? Uch. Bueno, como decías vos al inicio, yo soy oriundo de Argentina. Estoy viviendo ya hace cinco años en su país, precisamente ya establecido en la ciudad de Cuenca. Creo que toda la persona que llega acá queda maravillada con el lugar. Ha sido el lugar que yo escogí prácticamente para establecernos con mi familia. Decir, bueno, acá es donde me gustaría vivir, donde me gustaría que nazcan mis hijas. De hecho, así fue. Entonces, bueno, muy contento. Vivo acá solamente con mi esposa y mis dos hijas. Bárbara, que ya tiene tres años, y Rebeca, que tiene nueve meses. Guau, qué bonito. Así que, bueno, nada, siempre dedicado a la... Vinculado a la parte deportiva, desde los estudios académicos, allá en Argentina, y siempre vinculado con el tema del patinaje artístico. En este caso, ya llevo 20 años de trayectoria dentro de lo que es el patinaje. Y el próximo año, en 2019, voy a cumplir 10 años como docente. Así que, una carrera que si bien no es tan larga, pero bueno, gracias al profesionalismo, a las capacitaciones periódicas y constantes que uno debe hacer, y más que nada, como al amor o a la pasión que uno siente por esta disciplina que practica, puedo decir que tengo un conocimiento amplio para poder llevar adelante este tipo de conducción. Ariel, después de ya una larga trayectoria en el mundo del patinaje, que ya son bastantes años. O sea, son más años de los que tengo. Sí, verdad. Tienes bastante experiencia en este ámbito. ¿Cómo le ves al Ecuador en este aspecto? Porque tú vienes desde Argentina, de pronto viniste por alguna competencia, alguna cosa que tú pensabas establecerte acá en el Ecuador. No, no es cierto. ¿Qué fue lo que te enganchó? O sea, algo descubriste acá. ¿Cómo le ves al Ecuador en el ámbito de los deportes? ¿Cuál es la proyección que tú viste en Ecuador para que te hayas quedado? Bueno, vos sabés que, bueno, si bien Argentina es una gran potencia a nivel del mundo, junto con Italia, son los líderes mundiales dentro de lo que es el patinaje artístico, en general todos los países latinoamericanos tenemos como esa piedrita en el zapato, viste, que es por ahí la falta de conciencia de las personas que pudieran dar un poquito más de apoyo a los deportistas. Hay muchos deportes que pueden llegar a tener niveles profesionales de alta envergadura y aún así siguen siendo amateurs porque carecen del apoyo necesario, ¿no es cierto? Ecuador tiene grandes talentos. O sea, nosotros, como decías vos, yo vine en el año 2010 a competir acá a nivel internacional. De ahí siempre se plantó la incertidumbre de que por qué no venía. O sea, en realidad primero como a brindar una capacitación nada más. Y posteriormente empezó el ofrecimiento de venir a establecerme acá para poder hacer como un lineamiento técnico permanente. En ese momento, bueno, yo todavía seguía como competidor activo, tenía muchas circunstancias por las cuales era imposible en ese momento venir a vivir, digamos, a otro país. Es un cambio enorme. Total. Enorme. Pero realmente me he quedado sorprendido. Mi academia está cumpliendo justamente hoy, primero de diciembre. Estamos de cumpleaños. Exactamente, estamos cumpliendo dos años recién de funcionamiento como tal. Y me sorprende a mí la calidad de deportistas que hay. O sea, no solamente en la ciudad de Cuenca, sino todos los proyectos que hay a nivel nacional. Ya que en estos tres años, pudiera decir, yo he visto como una evolución bastante grande en lo que es esta disciplina. No solamente a nivel local, sino trabajando de forma mancomunada con los diferentes entrenadores, tanto de la zona de Guayaquil como de Quito. He visto mucho más compromiso de ellos. O sea, mucho más compromiso de todo el cuerpo técnico. La ecuatoriana de patinaje también se ha puesto mucho la camiseta del patinaje artístico. Nos ha apoyado bastante en este último trayecto de trabajo. Se ha visualizado. O sea, que hay muchos talentos. De hecho, tenemos chicos que compiten a nivel del mundo. Tenemos ya campeones sudamericanos, campeones panamericanos, campeones en distintas copas internacionales. Entonces, eso ha hecho de que el nivel vaya subiendo a nivel nacional, que el roce internacional ya sea un poco más respetado desde los otros países, porque se ha visto que Ecuador tiene talento, tiene condiciones, el trabajo en equipo ha sido como una fase bastante importante. Eso fue como algo que demoró en surgir, demoró que la gente acceda a compartir, a trabajar, a soltar, a entender que quizás en grupo se puede trabajar de una manera mejor, porque al fin y al cabo, la semilla que se planta, se dice, cuando nosotros salimos de acá, no se compite a nivel de clubes, ni por una camiseta, sino vamos a representación del país. Eso ha sido una concientización que, bueno, por supuesto, llevó su tiempo, la gente lo comprendió y, bueno, gracias a eso hemos tenido bastantes resultados. O sea, no solamente a nivel, como puedo decir, personal, sino el conjunto, todo el equipo que está trabajando atrás de lo que es el patinaje, está levantando el nivel. Entonces, creemos que esto tiene para rato. Para largo, este año empezamos a oficializar unas copas de categorías menores, o sea, donde participan chiquititos de categorías debutantes que van a probar a ver qué tal. Y hemos llegado casi a tocar los 300 deportistas en un evento de esa envergadura, donde antes no había casi nadie. Entonces, hemos tenido en esos eventos más niños que en los campeonatos nacionales, donde, por supuesto, ya están las categorías más elevadas. Pero es un proyecto bueno porque estamos viendo que hay mucho semillero y hay mucho lugar de donde van a salir, van a continuar saliendo deportistas. El día de hoy, en nuestro espacio de responsabilidad social, nos acompaña Ariel Cáceres. Y tenemos que felicitarte, Ariel, porque todos sabemos que en los últimos años el Ecuador ha tenido las puertas abiertas para muchísimas personas de diferentes países. El Ecuador en sí es multicultural. Y mira que dos años, apenas dos años que te llevas acá en Cuenca. Es poquito, en realidad. Es poco tiempo, es corto el tiempo para lo que vas logrando. En realidad, yo ya estoy hace más tiempo. La academia lleva dos años. Dos años cumplió la academia. O sea, yo antes trabajaba igual. Estaba desde la parte de la dirección técnica de un club aquí en la ciudad. Después ya por cuestiones personales y que yo decidimos encarar un proyecto con este tipo de metas, como te decía yo, llevarlo a la parte profesional, al deporte, desde los niveles iniciales. O sea, mi academia como tal busca el profesionalismo, o sea, la excelencia en los chicos que van a participar desde los niveles que inician. Siempre, obviamente, de acuerdo a las edades y a los niveles, tenemos separados todos los grupos. Y vamos a aplicar la metodología necesaria con los demás colegas para poder brindar la clase como tal. O sea, los chiquititos tenemos un grupo que es hasta los ocho años, desde los tres. Así que ahí es todo más lúdico, es más juego. Se los trata de introducir a la parte deportiva. Pero siempre los papás tienen el conocimiento de que los chicos están ahí para perfilar a una parte competitiva o de alto rendimiento. Ariel, en ese momento, y como es fin de semana, muchas personas se quedan en casa, de pronto duermen un poquito hasta más tarde. A las personas que nos están escuchando. Los que no tienen bebés. Los que no tienen bebés, eso es cierto. Mira, quienes nos están escuchando en este momento en sus hogares o quizás están trabajando. ¿Por qué es importante implementar un hábito, practicar algún deporte en la vida cotidiana de cualquier persona? Bueno, yo creo que el punto principal de esto es la salud. O sea, la salud de cada persona siempre va a ir de la mano con los buenos hábitos. Y qué mejor que un buen hábito que tener una buena condición física porque eso nos va a ayudar tanto a la composición corporal, a la parte cardiorrespiratoria que es importante. Entonces, a medida que los años van pasando, todo se empieza a ir oxidando un poquito más. Y por lo general la gente tiende al sedentarismo. Sabemos que los horarios de oficina, los horarios de corridas, por ahí no te permiten tener como una dieta equilibrada o comer a horarios, pero no es difícil. Es cuestión de organizar. Y también tenemos que tener la responsabilidad de saber de que todo nuestro entorno va a aprender eso. O sea, si nosotros somos papás o mamás, tenemos que saber que lo que nosotros hacemos o el ritmo de vida que nosotros llevamos es lo que estamos demostrando a nuestros hijos que lo van a tomar como habitual, ¿me entendés? Entonces, no es fácil, por supuesto, no es fácil. A veces por ahí nos descontrolamos y es difícil volver al ritmo, más que nada, en el tema de alimentación. Hay personas, o sea, esta ciudad es un lugar que yo vi que realmente a la gente le gusta hacer mucho ejercicio. O sea, vos salís a cualquier hora, a cualquier hora en realidad, y están caminando, están trotando. O sea, hay muchos grupos ahora que se dedican a hacer maratones y ese tipo de cosas. Tratan de cuidar su salud. Hubo en este último año, dos años, como un boom del tema fitness y que está todo el mundo medio enfiebrado con eso. Pero, como les decía al inicio, no solamente tenemos que tomarlo desde la parte estética, que sí, claro, es bonito verse en cuerpo de bikini, sino también pensar que hay un trasfondo que es la salud. Nosotros, mientras mejor tengamos una mejor condición física, de seguro todos los achaques de la edad van a demorar un poquito más en llegar. Coincido totalmente contigo, Ariel. Es verdad que en los últimos años como que se le ha dado fuerza a este tema de vamos a hacer ejercicio, cualquier práctica, porque hace algunos años atrás no se veía mucho. Pero qué bien, qué bien que estemos en ese proceso de cambio, de cuidar la salud, de hacer cualquier tipo de actividad física. En el caso del patinaje artístico, precisamente, Ariel, ¿a qué edad es recomendable que los pequeñitos inicien este estilo de vida? Bueno, como recomendación, en realidad, la base, digamos, la edad base se da a los cinco años. Ya. Se da a los cinco años. Hay chicos que comienzan antes. Hay chicos que comienzan antes, a los tres, a los cuatro. Depende mucho del desarrollo que ya hayan tenido los pequeños, que te digo, va mucho de la mano con el entorno. Si el nene, de repente, ya es independiente, ¿no es cierto? No absoluto. Pero, de repente, para ir al baño. Si le gusta socializar con otros niños. Si le gusta socializar con los profesores. Entonces, eso también va a depender mucho si el chico ya puede encarar una actividad, sea el patinaje u otra, de manera un poquito más individual. De ahí, la parte motriz, por decirte así, termina de desarrollarse los seis, siete. Hay chicos que todavía no controlan completamente su cuerpo. Entonces, siempre está la incertidumbre de que, a veces, cuando los papás llevan a las nenas por primera vez y la inscriben y la pregunta es, y bueno, mi nena, ¿cuándo ya va a hacer algo? O sea, ¿cuándo más o menos yo la veo haciendo eso? Ya quieren que hagan figuras y cosas. Entonces, como te decía, toda la parte formativa es una introducción, tanto a la parte deportiva como a la parte del patinaje. Nosotros, dentro de la preparación física de cualquier deporte general, tenemos que acondicionar el cuerpo o enseñarle al cuerpo como hay bases que son la resistencia, la velocidad, la elasticidad, la potencia, que los chicos tienen que aprender a manejar. Cómo respirar, cómo cuidar el aire, cómo hacer los estiramientos, la importancia del calentamiento previo, del enfriamiento posterior a la actividad física. Todas las cosas primordiales del deporte, más allá después que se va a trabajar lo específico de la disciplina del patinaje como tal. ¡Qué interesante! Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, es difícil poner como un tiempo establecido y decir, bueno, mira, vos en dos meses ya estás listo. Es imposible prácticamente. Obviamente que tenés parámetros, ¿viste? Tenés chicos que tienen un poco más de condición innata, pero este deporte, el patinaje artístico, es un deporte técnico cerrado. O sea, como es que es muy específico lo que tienen que hacer, como la gimnasia artística, como los saltos ornamentales. Vos ves como siempre las mismas figuras establecidas. Nuestro objetivo es llegar a nivel corporal a ser lo más parecido a la técnica perfecta. De una manera de que vos aumentes la probabilidad de la ejecución correcta y en el momento de una competencia o una exhibición tengas menos probabilidad de fallar. Entonces, hasta que el cuerpo logra automatizar todos esos movimientos, va a pasar un tiempo. ¿Qué tiene que ver con si los chicos ya hay nenes que tienen una condición de equilibrio innata? O sea, que jamás hicieron nada y pueden quedarse media hora parados en un solo pie. Y hay otros chicos que no lo pueden hacer. O sea, que levantan el pie e inmediatamente pierden el equilibrio. La ventaja de este deporte es que si vos practicas, eso va a llegar más allá de la habilidad genética que vos tengas. O sea, llega a la condición donde vos logres dominar ese estilo de movimientos. Yo he tenido a nivel internacional más resultados con chicos constantes, o sea, que han continuado durante bastante tiempo, que con chicos habilidosos. Lo que más nos gusta, Ariel, de estas entrevistas de responsabilidad social que tenemos todos los sábados es que podemos conocer cada detalle de cómo se va logrando algo que el público en general solamente ve como producto final. Cuando ya están en escena, uno ve y dice, ¡guau, qué bonito! Pero nunca podemos saber cómo se llega a ese punto. Todo el trabajo, quizás de años, horas de entrenamiento para llegar a ese final. Vos como profesional sabés que cualquier carrera deportiva o carrera académica requiere su tiempo diario, sus años, para decir soy profesional. Entonces, prácticamente se trata de asemejar. Una carrera promedio te lleva unos 5 o 6 años. Entonces, ese es el tiempo que vos podés decir, dedicado, por supuesto, o responsablemente, decir soy casi profesional en esto. Podríamos decir, Ariel, que no hay niño, que no hay adolescente, que cuando se compromete, cuando es responsable con sus entrenamientos, cuando persevera, en algún momento tenga que decir, ¡no pude! O sea, ese tipo de lagunas siempre nos pasan. Siempre nos pasan y van a pasar. O sea, hay momentos en los que hay altibajos, como cualquier carrera, te decía. Yo he estudiado Derecho. Entonces, hay veces que uno se fatiga, se cansa, ya esto no es para mí, ya no lo puedo soportar. O sea, te entra esa incertidumbre, ¿viste? Y en la parte deportiva también. Una vez que vos desarrollás ciertas habilidades, ciertas condiciones, no es que todos los días vas a aprender algo nuevo, sino llegás como a un tope donde a partir de ahí empieza como la parte dura profesional, que ya no va a depender solamente de la técnica, de las cosas que vos entiendas hacer, sino va a depender mucho del entrenamiento. Y de ahí ya vienen a juzgar un montón de cosas, un montón en el entorno. La calidad de la preparación física que vos tengas. Ahí sí entra fuerza, velocidad, muchos elementos físicos. Nuestro deporte está basado y regido prácticamente en la biomecánica, la física, la geometría. Entonces, tenemos que manejar muchos aspectos de eso para poder hacer un trabajo bastante integral. Y que los chicos, como te decía, como los vamos encaminando al profesionalismo, tratamos de que ellos no solamente aprendan la parte práctica, sino que todos los alumnos de la escuela manejan un lenguaje técnico y van aprendiendo como la parte teórica, por decirte, de nuestro deporte. Entonces, eso es una metodología que yo la aplico hace ya algunos años y que me ha dado muchos resultados porque, como te decía, he tenido más resultados con gente que ha sido muy constante porque entiende lo que tiene que hacer. O sea, no solamente lo hace por hábil, sino que lo entiende. Entonces, eso, si vos cognitivamente lo aprendiste, está bien fijado, tarde o temprano se va a poder plasmar en la parte motriz. Hay gente que lo puede hacer porque es habilidosa de nacimiento, pero, como te decía, acá no solamente hace falta eso, sino entender. Es diferente un poquito al fútbol, al boli, al boxeo, que es más abierto, se llama, son habilidades abiertas, la clasificación de los deportes. Entonces, ahí también, aparte de que vos tenés que saber técnica, el resultado siempre puede cambiar porque va a depender de una situación. O sea, qué sé yo, viene Messi con la pelota y está frente al arco y, bueno, tiene que resolver para dónde patea. Nunca patea igual. Entonces, ya es como otro tipo de resolución o un boxeador. Uno jamás va a ver la misma pelea. En cambio, en esto, nosotros siempre vamos a tratar de ver los mismos elementos ejecutados de una u otra manera, pero lo que buscamos es la perfección de eso. Y lo que decías vos también, que la gente ve el producto final. ¡Ay, qué bonito! Pero no sabemos el trabajo que hay detrás de todo eso, claro. Ariel, ¿qué le dirías a los padres de familia que nos están escuchando y que dicen, sí, yo quisiera que mi hijo, que mi hija practique algún deporte, pero le mandan tantas tareas en la escuela que no hay tiempo, se cansan mucho, exceso de actividades? Es muy común eso. O sea, entramos ahí en un terreno, viste, que por ahí. Mira, obviamente yo siempre estoy consciente de que la parte académica, la escuela, el colegio, la universidad es lo primero. No voy a discrepar con nadie sobre ese tema porque es algo que yo también apoyo. Caso cerrado. Caso cerrado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que la organización de nuestro tiempo es lo que nos va a abrir la puerta para todas las cosas que queramos hacer. O sea, acá no existe el no puedo, no tengo tiempo. No hay quien les lleve. Ah, no. Tenemos buceta. ¿Por qué te digo esto? Tanto de la parte personal. Bueno, yo me independicé de mis papás a los 18 años. Fui a estudiar la universidad, viví prácticamente 8 años solo. En esa época iba a clases de la U, entrenaba, hacía preparación física, estudiaba y posteriormente empecé a dictar clases. ¿Cómo hacía? No sé. Obviamente tenía más ojeras que ahora. Después, por supuesto, ya tuve que empezar a decidir, a decir esto sí, esto no, por aquí, por acá, porque obviamente... Pero en el momento de que uno quiera hacer las cosas, lo podés hacer. O sea, si vos querés realmente, hay como organizarse. Es un mensaje que los papás pueden dar a los chicos porque más adelante, ¿qué va a pasar cuando los chicos sean adultos? Y van a tener que hacer de todo. Tenés que ir laburar, tenés que atender tu casa, tenés que ser papá, tenés que ser esposa, esposo. No podés solamente porque decís, ah, no, tuve un día terrible de trabajo, llegás a tu casa y desaparecés. O sea, tenés que continuar con una vida normal dentro de lo que se puede. Entonces, eso es administrar el tiempo, aprender a organizarse, aprender a canalizar también. Nosotros dentro de la academia tenemos muchas chicas ya grandes que habitualmente había un concepto acá, un tabú de la edad, no, que ya estás vieja, que no, que no sé cuánto. O sea, tratamos de rescatar todo eso y utilizar el deporte también como tu cable a tierra, ¿me entendés? O sea, ¿quién, una persona que siempre ha jugado al tenis, por ejemplo, que el fin de semana agarre la raqueta, el domingo vaya, juegue un rato y se descargue para el lunes empezar con todas sus actividades normal? O sea, eso es algo que, como te decía al inicio, los papás debemos inculcar en los niños ese tipo de actividades. Decir, mirá, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me organizo, vos también. Y el tema de las tareas, ¿viste? O sea, hay, qué sé yo, lugares donde te mandan, yo lo veo a diario, yo lo veo a diario. Tengo nenas que en la buceta hasta la academia hacen los deberes o llegan un rato antes, las veo en los graderíos haciendo. En realidad esa es la organización que tenemos que tener los deportistas, no nos queda otra. O terminar el entrenamiento, llegar y terminar la tarea. O sea, hay muchos lugares, muchos países, donde se está reduciendo la cantidad de tareas a la casa. De tareas a la casa, eso. Porque la mayoría de la carga académica se debe dar en la clase, ¿entendés? No vamos a entrar en ese terreno, por supuesto. Es bien importante ese dato, sí. Pero hay muchas tareas, o sea, que yo veo que las terminan haciendo los papás. O sea, ni siquiera es que los nenes hacen, o sea, una maqueta, qué sé yo, tridimensional del sistema solar. Y vos la veas las mamás corriendo, comprando la cartulina y esas cosas. Porque el nene ni sabe, o sea, ni sabe lo que está haciendo. Como yo te decía, nosotros fomentamos mucho la parte académica. Trabajamos mucho con los chicos desde la parte teórica del deporte. Y siempre previo los exámenes, porque tomamos exámenes escritos y prácticos. Bueno, y profe, ¿no nos va a dar algo para estudiar? No se da nada. Bueno, salvo ya cuando estás en un nivel bastante alto. Porque el objetivo del examen, como yo le digo a los papás, es que los chicos van a responder cosas que hemos visto en clases. O sea, que se ha explicado 40 millones de veces. Y que si vos prestaste atención, lo vas a responder bien. Porque yo les digo, mi objetivo no es que ellos se lleven un cuaderno de patinaje y que se pasen todo el fin de semana estudiando y que no estudien matemática porque tienen que estudiar patinaje. Y que estudien de memoria, vayan, contesten las preguntas, se saquen un 10 y se olvidaron. O sea, porque eso es por ahí lo que pasa. Ya, organización sería la palabra. Organización. Ariel, vamos a enviar un saludo a Eleazar Pedreáñez. Nos está saludando desde Montañita. Está en nuestra transmisión en vivo. Dice saludos para Ariel. Una sugerencia para un buen tema que vamos a considerar. Gracias en Montañita. Está en nuestra transmisión en vivo. Ah, genial. Sí, conozco. Una sola vez fui. Qué lindo, ¿no? Cosas maravillosas que tiene el Ecuador. Ariel, hace rato tocaste un puntito bien importante que de ahí vamos a enganchar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios a nivel psicológico? Sabemos que todos trabajamos, estudiamos, hay un montón de actividades, las deudas, la economía, hay tanta cosa. Sí, ¿verdad? Que hace que uno se estrese. La práctica deportiva es como un tipo desfogue. Como que ahí descargas toda la mala vibra. Ahora podríamos decir, ¿cuáles son los beneficios específicos en el ámbito ya de la mente? Bueno, vos debes saber bastante claro este tema. Hay mucho juego hormonal. O sea, en el momento que nosotros vamos a practicar deporte, hay mucha descarga, ¿no es cierto? Elevamos ciertas cosas, disminuimos ciertas otras. Entonces, eso es lo que nos permite llegar a un punto más neutral. O sea, nosotros, ya hablando desde la parte física también, o sea, vamos a eliminar toxinas. El cuerpo pide una mejor alimentación, una mejor hidratación. Mantenernos hidratados nos ayuda no solamente a la parte muscular, sino al funcionamiento neurológico que esté todo óptimo. Entonces, el humor mejora. El humor mejora. La sensación de ánimo también va a mejorar. Entonces, realmente es algo que, bueno, yo lo hice toda mi vida prácticamente. Entonces, es un buen punto de apoyo. O sea, para la gente que por ahí tiene algún problema. No, que no tengo tiempo. Esa es la típica. No tengo tiempo o no, yo ya estoy viejo, ¿qué me voy a poner a hacer ahora el deportista? O sea, excusas. O sea, excusas realmente cuando uno tiene que tener en cuenta lo que decíamos recién. La salud. O sea, si vos tenés familia, sabés que en algún momento, si vos empezás a deteriorarte, la gente que sufre es la que está con vos. O sea, tu entorno es el que va a decir, mirá cómo está, qué sé yo, tantos casos de obesidad que hay, problemas del corazón. Tanto, tanta gente que no es ni muy grande y que tiene problemas de columna, problemas de cervical. Nosotros trabajamos, bueno, tenemos un entorno de profesionales que trabajan con nuestro club para que los chicos ya de alta competencia tengan como un entorno profesional que los está respaldando. Nuestra fisioterapeuta, ¿qué recomienda? Hasta en el horario de oficina. Pasa un rato, tenés que levantarte, hacer estiramientos, mover el cuello. Apenas te levantes. Levantate de la cama mientras está preparando el café o lo que usted desayune, señora. Mueva el cuello, haga movimientos de hombros. O sea, no te voy a decir que te pongas a hacer sentadillas con 60 kilos, pero empezá con movilidad. O sea, que se oxigene tu cuerpo. Tomate uno o dos vasos de agua apenas te levantes. Y con ese tipo de cosas muy sencillas, vas a ver cómo todo empieza a cambiar. A veces nos toca, qué sé yo, unos 40, 45 minutos de tráfico si hay mucha congestión. Y diciendo que acá el tráfico es barato. Bájate del auto, estirá, movete, qué sé yo. Y todo ese tipo de oxigenación que se produce en el cuerpo va a producir que uno tenga una mejor sensación. O sea, hay actividades chiquititas que podemos hacer en cualquier momento del día. Hábitos. Están trabajando en la oficina, en cualquier lugar. Hábitos. Y ayuda mucho, ¿no es cierto? Son hábitos. O sea, tratar de reducir los malos y inculgar uno que otro nuevo, introducir, bueno, como decíamos al inicio, el tema de las comidas. A veces que por cuestión de tiempo yo he escuchado gente, ay, que te vas a morir de hambre, que no sé qué, que eso no, que esa chuchería no te llena. Y vos ves a la gente, qué sé yo, no sé, se para, tenés 15 minutos para hacer algo y lo más fácil ir acá a la esquina, pegarte un subway y ya está, ¿me entiendes? Le metes todas las salsas del mundo que no terminas sabiendo a nada porque tiene todo un menjunje. Lo podés hacer, pero un día. O sea, el sábado anda, comete la pizza que querés, tómate una Coca-Cola, tómate un trago, pero moderadamente. Entonces, el problema está cuando la balanza está 80-20, 90-10, ahí vienen los problemas. Si nosotros hacemos ese desequilibrio sobre los buenos hábitos que sean más, no vamos a tener problema en salir y comernos una pizza porque hay gente que piensa que uno, que los deportistas sufren porque no comen nada, porque viven a lechuga y no es así. Es cierto. Se come rico, se come rico. Por supuesto que uno tiene que dedicarle como un tiempo. Otra cosa fatal que digamos hoy con la herramienta enorme que es el internet, es algo globalizado que nos permite acceder a un montón de información buena, pero también muchísima información mala e incorrecta. Entonces, qué sé yo, se ven con un par de kilitos de más y Google. Dieta lunar para bajar 10 kilos en una semana y eso no es lo mejor. O sea, definitivamente. O sea, vayan con gente profesional, que se asesoren con gente que realmente conoce del tema, ya sea de la parte nutricional. Si van a empezar algún deporte, tienen que ir con gente que esté capacitada realmente y que les pueda hacer su introducción de acuerdo a todas sus condiciones, su edad, su peso, su lo que sea, pero que vayan a hacerlo bien y que no terminen perjudicando su salud por hacerse el fitness. Buscas una dieta que, no sé, te baja la presión. La gente, no, que no voy a comer carbohidratos y ya me voy a... ¿Y qué? Andás de mal humor, andás mareado. No podés con tu vida a las 2 de la tarde ya estás fusilado y, por supuesto, porque estás desequilibrando todo el funcionamiento del cuerpo. Nos has traído información tan valiosa, Ariel, que podríamos resumirla en tres palabras. Perseverancia, organización, buena alimentación. También, ¿no es cierto? La combinación de la actividad física con la alimentación es la clave. En cuestión de un minuto, Ariel, primero te felicitamos por el aniversario de tu academia. Gracias. Cuéntanos sobre este evento que estás preparando para celebrar de pronto el cierre de año, el cierre de actividades, el aniversario de la academia. Cuéntanos sobre... ¿Cómo es? Volver a los 50. Así es. Bueno, estamos ahora planificando un show de patinaje artístico que va a ser el próximo sábado, 8 de diciembre, en las instalaciones de la pista de patinaje que está en el Coliseo del Colegio Daniel Córdoba Toral por el sector de las herrerías a las 7 y media de la tarde. Este show va a ser como la frutilla del postre de un año genial que hemos tenido dos años maravillosos. El año pasado hemos tenido bastantes campeonas nacionales, tuvimos a Paulita Vásquez que ha sido campeona sudamericana en el 2017 en Mar del Plata, Argentina. Este año estuvimos ya con más integrantes participando a nivel internacional en el Panamericano de Clubes y Naciones que fue en Bogotá en el mes de agosto donde Tabata Justiniano tuvo igual una medalla de oro a nivel Panamericano, Carolina Benalcázar también tuvo una medalla de oro, presentamos 6 deportistas, 5 deportistas, perdón, una tuvo una baja ya cerca del viaje y obtuvimos 8 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Sumado a eso mucho semillero, hemos aumentado la capacidad de los niños de una manera enorme, entonces en base a esta amplitud del elenco decidimos hacer un show que como decías le hemos llamado Volviendo a los 50 va a ser un pequeño musical que va a tratar de ir rescatando los íconos internacionales de nuestra música popular desde los años 50 hasta la actualidad prácticamente. Ahí van a haber muchos mensajes dentro de o sea, por qué mejor vamos a escuchar este tipo de cosas y ya no tanto esto, en realidad yo tengo mucho sentir con todo el entorno social que hay ahora por decirlo así trabajo como te decía hace 10 años ya con nenas entonces me gusta de que el entorno no solamente social, deportivo sino también toda la cultura que ellos van fomentando van formando sea productiva nosotros tenemos grandes artistas grandes hits musicales que han quedado en el olvido o sea que realmente vos lo podés escuchar que se yo en un programa de radio de nostalgia pero nuestros jóvenes no lo conocen entonces vas a decir ¿cómo no vas a conocer los Beatles? o sea, no son de mi época ¿viste? pero mi papá es fanático de esa banda y vos decís uno que otro tema ¿viste? lo escuchás y ah no, sí, lo conozco entonces prácticamente es ir recapitulando por eso decimos que es un show para toda la familia porque tanto el abuelo como el papá el papá más joven todos van a tener en su momento en alguna parte del show se van a sentir identificados con lo que va a estar sonando y mostrándose en escena que belleza en verdad Ariel nada más te escuchamos con los detalles de lo que estás preparando y ya nos das ganas de estar ahí no podemos contar mucho va a haber muchas sorpresas artistas invitados hay gente va a haber presentaciones en vivo para adicionar a las coreografías no podemos contar muchas cosas porque se va dejémoslo ahí con la curiosidad para que vayan que bonita manera de juntar a la familia de estar en este espectáculo de fomentar el hábito deportivo en nuestros hijos y por qué no los padres también tomar la decisión de ejercitarnos y tener un estilo de vida mejor gracias Ariel muchas gracias por toda esta información muchísimas gracias a ustedes gracias Miriam por la cordial invitación a toda la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales igual muchísimas gracias estamos en la página de Facebook de Instagram como Patín Victoria Cáceres así que ahí pueden buscar o en mi Facebook personal y de ahí tienen el link para entrar como Ariel Cáceres y ahí está toda la información de lo que hacemos quiénes somos a dónde vamos y toda la información de los resultados que hemos tenido a nivel de la institución y las sorpresas que vamos preparando siempre estamos con promociones dentro del show vamos a sortear membresías algunos auspiciantes que nos están ayudando membresías de mensualidades para que puedan ingresar a la escuela de patinaje sin ningún costo vamos a sortear un par de patines también y bastantes premios y muchas cosas que no vamos a contar porque tienen que ir lindo de verdad muchísimas gracias Ariel y que sigan los éxitos muchísimas gracias inicia publicidad en la W la música de navidad y la magia de los villancicos está más cerca y la música de navidad y la música de navidad